Hola amigos, yo soy Fatima y yo soy Daniela y somos de Misia pero viajeras y sean bienvenidos a un nuevo video amigos, palmas, palmas, peruanas, bolivianas, chilenas, venezolanas, hondureñas, ecuatorianas, panameños, los panameños siempre se quejan, los tenemos aquí amigos, colombianos en el corazón, sean bienvenidos a este nuestro segundo video de La Paz donde les mostramos más cosas que pueden hacer en un solo día de visita a esta linda, caótica pero hermosa ciudad. Así es, esperemos que este video los anime a visitar La Paz, realmente los lugares que visitamos nos han llenado y nos han dado mucha información interesante. Sobre todo sentimos de que la inversión ha retornado en creces amigos, vale la pena, un lugar económico y que tiene muchísimas cosas por enseñar, sobre todo si están en Puno, dense un salto a La Paz y no se olviden de quedarse hasta el final del video para saber cuántos chivilines necesitan ahorrar para lograr este paseo. Así es amigos, así que si es que les gusta nuestro contenido y nos quieren ayudar, nos pueden seguir en este canal, solo tienen que darle click al botón de suscripción que va a estar acá abajo, es completamente gratis. Y darle click a la campanita que está justo al ladito para que se puedan enterar cada vez que subimos un video nuevo. Y tampoco olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales por donde siempre comentamos qué es lo que hacemos día a día, lanzamos promociones de vuelos, cualquier cosa que nos enteramos que les pueda interesar lo ponemos por Instagram Stories y por Facebook Stories. Así es amigos, y tampoco olviden que si nos quieren dar una manito extra y colaborarnos con este proyecto que aunque es bello es bien costoso, nos pueden seguir en Tiendita Misia donde vendemos productos como el pueblo de Lenana que dice Misia pero digna. Así que los esperemos por ahí también y si ustedes también son emprendedores como nosotras, no se queden cortos amigos y cuéntenos de su emprendimiento aquí abajo, dejen los datos de sus emprendimientos para entre todos los emprendedores promocionarnos. Así es, bueno amigos, no hay más que decir y arranquemos con este video. Ya salimos de comer la salteña amigos, como les dijo Fatima es un plato de día, así que si quieren probarla tienen que hacerlo antes de las 2 y 30 de la tarde o las 2, que es la hora en la mayoría de restaurantes de ese tipo de comida sierra. Y ahorita estamos yendo a un mercado que hemos visto, la verdad es que no lo habíamos investigado, lo hemos visto en el camino y ustedes saben que somos Mercado Lover. Mercado Camacho se llama. Mercado Camacho, así que estamos yendo a ver qué hay. Nos da mucha curiosidad qué frutas venden por aquí amigos, así que vamos a probar. Este mercado parece ser un muy buen point por si te gusta la fruta, quieres comer un jugo o una ensalada, los jugos están 5 bolivianos y las ensaladas desde 7 bolivianos. Está hasta un poco más barato que mi amigo. Muy buenos precios Bolivia. Aquí en Bolivia también dan yapa, le pregunté a la amiga si había yapita y me dijo que siempre hay yapa. Muchas gracias. Lo único mío es que creo que este es nuestro cuarto o quinto jugo en Bolivia y nos hemos dado cuenta de que aquí los jugos los sirven mucho más aguaditos que en Perú. No es diferente ni malo, simplemente es importante que lo sepan porque de hecho el primer sorbo que vayan a tomar de repente sienten la diferencia. Igual son muy ricos y llevan el sabor, pero con una consistencia diferente. Después de tanta comida, bebida, fruta, hemos venido a darnos una vuelta por Plaza Murillo. Aquí está la Catedral de la Paz, justo detrás nuestro. Y ahorita vamos a ver qué otras cosas hay por acá y les contaremos acerca de un poquito de la historia de la paz. La Paz es uno de los nueve departamentos de Bolivia y su capital es Nuestra Señora de la Paz, que es sede del gobierno central y legislativo. La Paz se encuentra a 3.640 metros sobre el nivel del mar y fue fundada el 20 de octubre de 1584 por un conquistador español que se llama Alonso de Mendoza. Y la fundación se da en conmemoración a la pacificación de las guerras civiles en el Virreinato del Perú, amigos. También nos hemos dado cuenta que hay muchísimas subidas y bajadas al momento de hacer todo este city tour. Así que vengan preparados. Y otra cosa también es que escuchamos a mucha gente que habla quechua. En realidad todos los días hemos escuchado por lo menos a una persona. Saben que somos hinchas de los museos y no podíamos irnos de La Paz sin venir a uno. Revisando TripAdvisor encontramos este que se llama el Museo de la Etnografía y el Folclor, que está aquí en La Paz. La entrada cuesta 20 bolivianos para extranjeros, 5 bolivianos para personas nacionales. Y les cuento que es más que todo narra cuáles son las características de los pobladores de Bolivia a través de los años. Ahorita justo estamos en una sección donde hablan acerca de su arte textil. Y esperamos llegar a la parte del folclor, que es la parte que con más ansia estoy esperando ver. Hay tantas similitudes entre la forma en la que hacen el arte textil en Puno con la de aquí. Es porque por más de que sean países distintos, en algún momento compartieron el mismo territorio. Y por acá también van a ver exactamente la misma, el mismo instrumento que utilizó nuestra amiga Andrea de Taquile. Por si no han visto el video que hicimos en Taquile, se los vamos a dejar acá arribita para que lo vean. Amigos, en esta parte nos muestran qué tipo de productos naturales utilizan para poder teñir la fibra de colores y cómo logran conseguir esta mezcla de colores. Eso me parece alucinante. Naturalmente. Ahora que ya nos fuimos de toda la parte textil, estamos en una sección que se llama vistiendo la cabeza. Y literal, todas estas vitrinas eran diferentes tipos de gorro. Pero les cuento amigos, unos dirán, pucha, ¿por qué voy a ir a ver gorros? Eran muy importantes. Los gorros eran más que solo una prenda de vestir o para abrigar la peladita. Con los gorros podías identificar grupos culturales, podías identificar a qué actividades se dedicaba cada persona y qué clase de relaciones podían tener entre ellas. Viendo la importancia, los españoles le dan forma de diablo a estos dioses indígenas y los relacionan con el diablo. Porque para la religión católica, los diablos y demonios viven bajo tierra, por eso le dan forma de diablo y demonios. Para los indígenas simplemente era un dios más que ya tenía forma, le llaman dios de la mina, que para los indígenas era difícil repetir la D, porque no existe en su idioma la D, solo la T. Cuando decían los españoles, el dios de la mina, los indígenas repitían el dios de la mina, y se ha creado con el nombre de tío, el tío de la mina. Esa es una de las versiones. La sección de máscaras es de lejos la mejor parte del museo. Hasta el día de nuestra visita, no sabíamos que Bolivia tenía tanta riqueza cultural y de tradiciones. Muchas de las máscaras que están en este salón se usan hasta el día de hoy en las diferentes regiones del país. Si van a este museo, no pueden dejar de visitar esta sección. Y por cierto, en el costo de la entrada está incluido el guía. Amigos, ya terminamos el recorrido. Nos ha tomado creo que como una hora y media. Honestamente, me ha sorprendido un montón. Está muy bonito el museo, está muy bien hecho. Felicidades para la municipalidad o para Evo Morales, quien sea que lo haya hecho. Felicidades. Es un gran resumen de todo lo que nos han dejado las generaciones atrás. Y está muy bonito, bien pagado. Incluso hay un guía, una persona que va reuniendo grupos para poder darle información. de cada sala. Y lo que tú pagas por el ingreso ya incluye ese guía. Lo único es que tienes que buscarlo. Porque no es que te esté esperando, sino que tienes que ver por dónde anda y acoplarte al grupo. Y la explicación continúa. Pero está muy bueno, amigos. Dense una vuelta por aquí porque honestamente te ayuda a aprender mucho más acerca de la identidad boliviana actual. Porque recuerden que como son los bolivianos ahora, son el resultado de cómo eran antes también. Si existe un lugar donde tradición, misticismo y superstición se unen, ese es el mercado de las brujas. Se encuentra una distancia a la que puedes llegar caminando y es un imperdible si van a dar un paseo por la paz. Amigos, estamos en el mercado de las brujas y ahorita me están explicando un poco acerca de cada producto. Como les he mostrado, hay talismanes para diferentes ocasiones, para el amor, para la abundancia, para la buena suerte. Justo al costado mío también hay como unos polvos que es el incienso y estos de acá se les llama pasa. Y me comentan que esto, por ejemplo, se come para poder limpiar el organismo. La persona que vende me ha dicho que ya lo ha probado, que sabe como a tierra. No sé si lo habré hecho bien o mal. Amigos, acá también me han contado que hay estos aceites que te los puedes echar a las manos, por ejemplo, o detrás de las orejas como perfume. Y que, bueno, tienen diferentes objetivos. Este es llama cliente. Y me imagino que es cuando abres un negocio, quieres que venga bastante gente, entonces lo esparces en tu negocio. Tenemos este que es sígueme, sígueme. Y me dice que, por ejemplo, te lo puedes echar cuando vas a salir a la calle y quieres que las personas te vean, te sigan, llamen la atención. Y de hecho también la energía que tú tengas hacia otra persona, el objetivo sería atraer a esa persona que tú tanto quieres. Entonces este sería el aceite que necesitas y ese es el objetivo que quieres lograr. Amigos, he estado hablando con mi amiga Beatriz Arama, que ahorita no quiere salir porque se arrocha. Pero me ha estado contando un montón acerca de las ofrendas que se le hace a la Pachamama. Detrás mío están todos los objetos que se colocan como ofrenda. Por ejemplo, tenemos estas imágenes que van a ir representando lo que tú quieres, por lo que tú quieres pedir. Por ejemplo, acá hay temas asociados a la educación. También he visto temas de casas, carros, para atraer clientes, para atraer dinero, para tener buenos viajes. Y si me voy a comprar ayuda amiga. Uno va a ir comprando varias de estas cosas que uno necesita para completar toda la ceremonia. Y también se le agrega a la mesa lana de llama. Lo que tengo acá debajo mío es grasa de llama que también se puede colocar en la mesa. Siempre es importante tener algo de la llama. Puede ser el feto que se usa más que nada cuando se va a realizar algo en la tierra. Puede ser una construcción de la casa. Puede ser que se va a cosechar en la tierra. Ahí sí es necesario tener un feto de llama. Pero si es para otros objetivos, puedes tener la grasa o puedes tener también la lana de llama. Es muy importante tener algo de la llama. Amigos, algo importante también que quiero contarles es que por qué se tienen y cómo se obtienen los fetos en esta zona, en estos mercados. Es por aborto natural de las llamas. Y también las que ya son más grandecitas es por el clima. Hace tanto, tanto frío que terminan muriendo. Y es así como las tienen, no es que las matan para específicamente estas ceremonias o rituales. Si quieren venir, acá les dejo el dato de este puesto y se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Y también pueden encontrar la tienda con este nombre. Ya tuvimos nuestro momento súper cultural en el museo. Ya tuvimos nuestro momento así chamánico, místico en el mercado de las brujas, amigos, que ya vieron que está inédito. Y ha llegado la hora de cenar. Así es, hicimos una story preguntándoles a ustedes qué lugares nos recomiendan que sea o bueno, bonito y barato o momento magnate. Y hemos elegido el bueno, bonito y barato. Y todos nos han dicho que vayamos a probar pollos copacabana. Tiene varias sedes, una cadena. Y justo estamos viendo a uno que está al frente. Les vamos a dejar la ubicación de este en la cajita de descripción. Pero igual recuerden que están por toda la ciudad. Dicen que es súper rico, es pollo bruster. Bueno, amigos, estamos pidiendo un combo pequeño para comenzar y ver qué tal es. Viene dos piezas de pollo bruster. Una papa y una gaseosa. Lo comito, ¿cuánto costó? 33 bolivianos. Muy bien. Estamos acá porque hemos visto que el pollo bruster forma parte de la cultura de los paseños. Me gustan mucho los locales de esta comida. Y por sugerencia hemos llegado hasta este local, a esta cadena en específico. Voy a probar la salsa copacabana. En efecto, es salsa golf. Como decían, amigos, el pollo de copacabana está muy bueno. Saca de apuros y lo puedes encontrar en diferentes zonas de la paz. Y además, amigos, aprecios amigables. Que no dejan la billetera anémica. Daniela acaba de probar su pollito. Cuéntanos. Amigos, está muy bueno. Yo también opino lo mismo. Le pongo... ¿Cuántos tuppers le pones? Cuatro. Yo también le pondría 4, 4.5. Y sus salsas, aprobado. Palmas para pollos copacabana. Yo sé que uno puede comer pollo bruster en cualquier parte del mundo. Pero tiene una sensación especial. Y aparte, a los bolivianos les gusta mucho la salsa golf. Qué becita. Sí, eso es lo mejor. La empanada con salsa golf. Ese pollo también con salsa golf. Hemos visto la salsa golf por todos lados. Y venir aquí, aunque sea un platillo repetitivo, en otro ambiente, en otro país. Creanos que es una experiencia totalmente diferente. Recomendado. Esperamos que les haya encantado el video, amigos. Pero lo que sabemos que les va a encantar es cuánto nos costó. Y todo eso se los vamos a dejar demostrado y con pruebas en... El jugo en el mercado Camacho nos costó 5 bolivianos. La entrada al museo de etnografía y folclor nos costó 20 bolivianos. Y el combo en pollos Copacabana nos costó 16 bolivianos con 50 centavos. Todo eso hace un total de 41 bolivianos con 50 centavos. Que a la justa son 6 dólares, amigos, con un centavo. Así que queda demostrado que sí se puede, amigos. Sí se puede. Dedito arriba, dos dedazos o cinco dedazos arriba si les ha gustado este video. Y si se están animando en ir a La Paz. Y no solo quedarse un día. De repente quedarse dos. O quién sabe. Quédense los que quieran, amigos. La ruta que les hemos mostrado es lo poco que puedas hacer en un solo día. Imagínense las cosas que hay por hacer en varios más. La Paz para nosotras es un destino pendiente. Porque hay varias rutas que nos moríamos por hacer. Pero que por cuestiones climáticas no pudimos. Como la ruta de la muerte. Googlenla para que sepan de qué nos perdimos. Sí, no pudimos porque había muchas lluvias. Pero ahora vamos a regresar. Sí, amigos. Esperemos que les haya encantado. Tengan en consideración muchos países limítrofes al Perú. Porque en Bolivia, por ejemplo, no necesitas pasaporte para visitarlo. Solo con tu DNI puedes ingresar al país. Y honestamente vale muchísimo la pena. Estando tan cerca, hay tantas diferencias. Y es tan rico aprender de las personas que viven a nuestro costado. ¿Qué realmente? Totalmente. Por ejemplo, estamos en este momento en Santiago de Chile. Y la abuelita de Daniela que nos ha acompañado al viaje. Ha viajado solamente con su DNI. Y no ha tenido ningún problema. Después de aquí nos estamos yendo a Buenos Aires. Y luego a Iguazú. Pero no les vamos a spoilear más. Si quieren saber de eso, el detalle. Síganos en nuestras redes sociales que por ahí les contamos todo al momento, amigos. Cama adentro. Y no olviden nuevamente de suscribirse al canal, amigos. No les cuesta nada. Es solamente un clic en el botón que está acá. Y nos van a ayudar un montón. Y aparte, si se aseguran de tener más videos siempre, amigos. Mientras más gente se suscriba al canal, más tiempo podemos dedicarnos a seguir haciendo videos para ustedes. Que es lo que más nos encanta. Muchísimas gracias por su apoyo y por permitirnos hacer nuestra pasión y el chongo nuestro trabajo. Los queremos muchísimo, amigos. Y ya saben lo de siempre. ¡Taper y micro! ¡Gracias!